Estamos en el día martes, martes 18 de agosto de 2020. Este día vamos a hablar del trabajo de la Asamblea Legislativa con el diputado por el Partido Arena. Julio César Fabián, ¿pero qué tenemos como telón de fondo de todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días y de la interacción entre dos órganos de Estado, el Ejecutivo y el Legislativo? La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como ustedes bien recordarán, declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32 que venía regulando la activación de la economía. En su resolución, la Sala le pide al órgano Ejecutivo y Legislativo que dialoguen y que busquen puntos de acuerdo a fin de que la activación de la economía se dé de una forma ordenada. Esto hasta ahora no ha pasado, a pesar de que ya estamos a solo unos días de que comience la actividad económica nuevamente. Además, el Ejecutivo sigue quejándose de que no se han incorporado al presupuesto 2020 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que forman parte de los 2 mil millones autorizados para sacar a flote la economía en medio de la pandemia. Pero pongamos otros datos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. Las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo continúan por diversos temas. Tras casi dos semanas de ratificado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por 250 millones de dólares, el gobierno aún no puede hacer uso de los fondos, pues los diputados exigen que se debe detallar en qué se gastará cada centavo. La semana anterior, tras más de ocho horas de reunión con diputados de las Comisiones de Hacienda y Salud de la Asamblea Legislativa, los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura no lograron convencer a los legisladores de la distribución de los 75 millones de dólares, que son parte de los 250 millones del BID. Los 75 millones restantes corresponden a los gobiernos municipales, según lo establecido en el Decreto Legislativo 608. En la suma se incluyen 40 millones de dólares que son presentados como presupuesto extraordinario para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otro tema que se mantiene para esta semana es el de la interpelación del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por lo que denominan una militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, día en el que se había convocado a los diputados para la aprobación de fondos destinados al Plan Control Territorial. Merino Monroy confirmó que asistirá para ser interpelado por los diputados. Los legisladores también tienen pendiente la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La semana pasada se conoció que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa logró identificar, de acuerdo a la lista de propuestas presentadas por los distintos partidos, el apoyo que tiene cada uno de los 75 aspirantes a ser magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La actual presidenta de la Corte, Carmen Elena Rivas, por ejemplo, tiene el apoyo de todos los partidos políticos, ARENA, FMLN, PCN, GANA, PDC y CD, excepto el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Roberto Antonio Anzora Quiró, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, cuenta con el respaldo de ARENA, FMLN, PCN, GANA y PDC. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa sesionó el jueves para que cada partido entregara las listas que contienen los nombres de las personas que han preseleccionado para ocupar el cargo. El periodo de los actuales magistrados culmina este 27 de agosto. Esta mañana nos acompaña el subjefe de fracción del partido ARENA, Julio Fabián, con quien conversaremos sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos al diputado Julio Fabián. Julio, buenos días, bienvenido a este espacio. Buenos días a ti, Manuel. Un placer siempre poder estar compartiendo contigo, sobre todo informándole a la población salvadoreña del quehacer, que a diario vivimos nosotros en la Asamblea Legislativa. Siempre es un placer estar contigo acá. Gracias, Julio. Bueno, comencemos con un punto que ha llamado mucho la atención desde el día viernes, Julio. La captura de Gustavo López Davison. Vete a recordar que él fue una figura importante dentro del partido ARENA. Fue presidente de este instituto político y también fue un aspirante a una candidatura presidencial. ¿Cómo han tomado ustedes en la fracción y cómo ven desde el partido esta situación en la que una persona que tuvo un cargo prominente dentro del partido ahora está tras las rejas? Bueno, en primer lugar, decirte que nosotros somos respetuosos de las diferentes instituciones que están en nuestro país. Y en este sentido, le damos nosotros el beneficio a las instituciones legalmente constituidas, sabedores que le tienen que respetar el debido proceso a Gustavo. Obviamente, este es un tema de carácter particular. Tendrá Gustavo que responder ante las instituciones correspondientes. Nosotros como instituto político sabemos que somos completamente ajenos a un problema de esta naturaleza, ya que no es un problema de partido, sino que es un problema de carácter personal. Y en ese sentido, yo lo que diría es que Gustavo va a presentar o deberá de presentar la prueba de descargo necesaria ante los tribunales correspondientes. Y obviamente, pues nosotros como partido, lo único que le pedimos es que se le respete el debido proceso a una persona como él y que tenga la oportunidad de demostrar si las cosas son o no son ciertas. Porque en este momento, pues aquí se acostumbra que no se respeta la presunción de inocencia y de entrada se dice que la persona es culpable. Y creería yo que ese es un error gravísimo que a veces cometen ciertas autoridades al momento de hacer un tipo de captura de esta naturaleza. Así que, yo esperaría que en este momento él pueda tener la oportunidad ante los tribunales correspondientes y presentar la prueba que así se requiera. Y en ese sentido, pues confiar en las instituciones, confiar en lo que son los tribunales de nuestro país. Y obviamente, si él es culpable, pues tendrá que estar dispuesto a cumplir con la sentencia que se le pueda dar. Así existen ya un montón de personas detenidas. Y ojalá que esto no sea una cuestión propiamente política, porque ahí sí lo veríamos mal. Una persecución política a estas alturas, creo yo, de que no le viene nada bien al país. Pero por lo tanto, nosotros decirte, Manuel, que nos desligamos completamente del caso, sobre todo porque él es un problema netamente personal y nada que ver con el partido. Pero, ¿consideran ustedes que la ciudadanía, que la opinión pública, sabe hacer ese punto y aparte entre Arena y el señor López Davison? Debería de hacerlo. Debería de hacerlo porque cuando él, supuestamente, por lo que se le está procesando, fue un hecho que se dio hace seis, siete años aproximadamente. Nada que ver cuando él, incluso, pretendió ser candidato a la presidencia del partido, cuando él fue electo presidente del COENA. O sea, nada que ver. Creo que son dos acciones completamente diferentes y en ese marco nosotros siempre hemos dicho, la persona que tiene algo y que le debe a la justicia, pues tiene que comparecer. O sea, sin embargo, reiteramos nuestro apoyo a las diferentes instituciones para que se le brinde siempre esa presunción de inocencia y que el Estado de Derecho de este país funcione. Y ojalá sea para todos, no solo para unos. Julio, estamos también a la expectativa de la activación de la economía. Definitivamente, pues que estamos en un momento de mucha fragilidad todavía en cuanto a contagios del COVID-19. Como decíamos en un principio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 32 del Ejecutivo que venía regulando la activación económica. Y en esa resolución, la Sala básicamente le dice al Ejecutivo y al Legislativo que busquen los acuerdos a fin de que la activación de la economía sea ordenada. Es decir, básicamente les dice, señores, siéntense, dialoguen y logren los puntos de consenso para que esta activación sea lo mejor posible para el país y para la ciudadanía. Hasta ahora, pues eso no ha pasado. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos de choque? ¿Cuáles son esos tropiezos que ustedes ven que no permiten que haya un diálogo entre los dos órganos del Estado? En este caso, el Legislativo y el Ejecutivo. Mira, Manuel, nosotros siempre hemos, como Asamblea Legislativa, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Y lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Obviamente, creo que incluso por mandato constitucional, el llamado a la armonía de un país es el presidente de la República. Y así lo mandata. O sea, es la persona, es el ciudadano más importante y es el ciudadano que debe de buscar los puentes de entendimiento para mantener la armonía de su país, para mantener la armonía de sus conciudadanos. Sucede que aquí es lo contrario. Sucede que es lo contrario y no vemos muestras de ese acercamiento. Por lo tanto, creería yo que si nosotros tendemos nuestros puentes para poder tener ese acercamiento y no tenemos eco, lamentablemente no podemos hacer nosotros más. Obviamente, lamentar la situación, pero esperaríamos que en cualquier momento nos podamos sentar y poder dialogar y poder platicar por el bien del país. No podemos seguir nosotros distanciados. Por lo tanto, yo invito al Ejecutivo a que podamos dialogar, que nos sentemos tal como lo ha mandatado la Sala de lo Constitucional a buscar las mejores soluciones, por un lado. Y por otro, obviamente, si la Sala declaró inconstitucional el Decreto 32, que es el que tenía en vigencia el Ejecutivo, lo declaró inconstitucional porque violentaba siempre principios que son fundamentales para nuestra ciudadanía. Y obviamente, eso es lo que siempre ha regulado la Sala, que a veces el Ejecutivo se sobrepasa de algunas atribuciones y obviamente es ahí donde a lo mejor a ellos no les parece, pero la verdad es que en una democracia como la nuestra tenemos que respetar los diferentes poderes de Estado. Pero es interesante escuchar las diferentes posiciones tanto del Ejecutivo y del Legislativo, porque cuando hablamos con personeros del Ejecutivo dicen es que, mire, la Asamblea Legislativa quiere controlar la pandemia, son ellos los que quieren tomar las decisiones y son ellos los que quieren asumir un rol que no les corresponde. La resolución de la Sala de lo Constitucional básicamente dice también bueno, el Ejecutivo ha invadido poderes del Legislativo en este caso. Entonces, pero eso básicamente volvemos al punto del principio donde no hay un acuerdo, donde no hay un diálogo directo ni transparente. No, Manuel, yo creo que quizás hay un mensaje completamente erróneo en relación a la interpretación que se le debe de dar a las diferentes sentencias y resoluciones que se dan. Yo creo que es ahí donde está la situación. Lo que la Sala mandata no es que le esté quitando herramientas, jamás se le ha quitado ninguna herramienta al Ejecutivo. Lo que le está diciendo es, le está diciendo cómo tiene que hacer para no violentar derechos constitucionales a los ciudadanos. Eso es lo único. Pero de ahí siempre hemos dicho que el interrector de esta pandemia se llama Ministerio de Salud a través del Gobierno Central. Eso es lo que nosotros siempre hemos externado. Jamás hemos dicho que la Asamblea Legislativa debe o quiere controlar la forma como va a dirigir una situación de esta naturaleza. En eso estamos completamente claros, pero sin vulnerar los derechos de terceras personas. Es que ahí es donde está el problema. Porque tú te recuerdas cuando se dio la ley de emergencia, aquí le violentaron los derechos a muchas personas como en la época de los 80, donde tú no podías ni salir porque te llevaban preso. Y eso creo que no puede seguir siendo. Esa situación quedó en el pasado y ya nosotros no la podemos revivir ni permitir que se sigan dando estas situaciones de esta naturaleza. Entonces la Sala lo único que ha hecho es regular, que no se le violente los derechos humanos a las personas. El tener mucha gente en centros de contención retenidas de manera ilegal, eso es violentarte tus derechos a ti y a cualquier ciudadano. Y eso no se puede seguir dando. A eso se refiere la Sala de lo Constitucional. Nunca ha dicho cómo la Sala ha manifestado, cómo el Ejecutivo debe de dirigir la pandemia. Eso no lo ha dicho. Y por un lado, cuando se dice que se le han quitado herramientas, momento, yo te quiero decir que nosotros le hemos aprobado toditos los decretos que el Ejecutivo presentó, a excepción de los últimos que tuvimos nosotros una reunión en la que se planteó un decreto, que es el que ellos mismos vetaron. Primero se planteó el 648, si más no recuerdo, que se hizo en consenso con ellos. Luego el 661, que es un decreto completo que lleva la parte técnica, que lleva el acercamiento de la sociedad, el sentir y pensar de todos ellos, de gente académica. Y entonces, ahí están las herramientas. Pero ¿quién lo vetó? Lo vetó el presidente. Pero ese decreto, Julio, todavía se encuentra en una situación de controversia. Porque si recordamos, el decreto 661 fue producto de las reuniones que sostuvieron Ejecutivo y Legislativo durante aquellos maratónicos encuentros en instalaciones legislativas. Luego sale una ley, una ley que el presidente obviamente vetó. La Asamblea superó el veto. El tema se va a la Corte Suprema de Justicia y todavía la Sala no ha resuelto. Y es que ahí es donde yo le hago extensivo la invitación a la Sala, que a estas alturas debería de haberse pronunciado ya, porque tiene casi un mes o más de un mes de tener el decreto en su poder y obviamente ellos no lo han resuelto. Ya sea que le dé la razón al presidente o que le dé la razón a la Asamblea Legislativa, pero requerimos de que ese decreto pueda estar vigente y lo más pronto posible, porque ahí iban contempladas las diferentes fases de reapertura, la forma como se iban a hacer. Era un decreto tan completo que yo creería que a estas alturas no deberíamos de estar nosotros en discusiones de esta naturaleza si ese decreto hubiese sido sancionado por el presidente. Pero lamentablemente las cosas no fueron así por el único detalle que ellos dijeron que querían 15 días de cuarentena. Ese es todo el dilema. Ese es todo el dilema. El resto está aceptado por parte de ellos. Pero esos 15 días de cuarentena estricta es lo que ellos manifiestan. Y es lo que la Sala ha manifestado de que una cuarentena en esos términos es volver a violentar los derechos constitucionales. Pero Arena ya no está dispuesta a más cuarentenas. Arena como fracción ya está diciendo pues no queremos más cuarentena. Nosotros creo que después ya de haber eso eso lo solicitó el Ejecutivo hace aproximadamente un mes, 15 días. 24 de junio para ser exacto. 24 de junio. Hoy estamos a 18 de agosto. Ya hace casi dos meses. Yo me pregunto si pedían 15 días ya pasaron esos 15 días pedían otros 15 días piden otros 15 días ¿qué sentido lógico tendría encerrar a la población a estas alturas después de casi dos meses que de alguna manera pues se ha convivido con la pandemia y yo sé que es difícil pero la verdad es que a estas alturas después de haber tenido encerrado 96 días al pueblo salvadoreño y volverlo a encerrar donde muchas personas su deseo es salir a trabajar a tratar de ganarse el pan de cada día y no seguir encerrado porque como lo dijo un sacerdote que me reservo su nombre va a ser peor las muertes que van a haber por hambrunia que a lo mejor las muertes que nos pueda llevar la pandemia entonces nosotros tenemos que valorar todos esos aspectos y obviamente el querer volver a encerrar a las personas violentándole sus derechos por lo menos por lo menos en este momento nosotros no lo estamos considerando ahora bien Julio hay un punto importante de todo esto y que no se debe de perder de vista también el 2020 lastimosamente es un año que ha sido marcado por una pandemia pero también es un año de preparación para un proceso electoral y uno de los puntos que se ha debatido y que se discute es si está privando en la asamblea legislativa el interés electoral y no el interés ciudadano a la hora de atender situaciones como la pandemia yo creo que quien esté pensando de esa forma está completamente equivocado yo siempre he dicho que tenemos una pandemia y tenemos que enfrentarla todos juntos yo creería que el momento de las elecciones va a llegar pero hoy por hoy debemos nosotros de enfocarnos en los compromisos que como salvadoreños tenemos y nosotros al menos no estamos pensando en una cuestión electoral si así hubiese sido creo que nosotros no le hubiésemos aprobado absolutamente nada a este gobierno y te quiero decir Manuel que si y a la población salvadoreña porque es controversial cuando se dice que Arena obstaculiza este gobierno Arena fue el primer partido que le dio los votos para el presupuesto de este año 2020 no se los negamos nosotros se los dimos y casi en la forma como él los presentó Arena ha sido de los partidos que siempre le ha aprobado los decretos que han pasado del ejecutivo a través de la asamblea legislativa y nosotros siempre lo hemos acompañado lo que si también tenemos que estar claro es que tenemos que enfocarnos en aquellas situaciones en las que de alguna manera no estamos de acuerdo porque hay cosas que sobrepasan los principios legales y en ese sentido nosotros si nos vamos a acompañar por ejemplo lo que se ha dado últimamente en cuanto a la corrupción enorme de las compras que han hecho diferentes ministros sin querer brindar cuentas a la población salvadoreña obviamente nosotros tenemos y debemos exigir por el bien del pueblo por el bien del Salvador por el bien de todos aquellos contribuyentes por aquellos ciudadanos que van a quedar hipotecados de aquí a 25 30 y 35 años ese es un deber que nosotros por mandato constitucional debemos exigirle al gobierno si eso no le gusta y si eso es decir que estamos pensando en un periodo preeleccionario pues que lo piensen pero creo yo que sobre eso va a prevalecer nuestro mandato constitucional de exigir cuentas para que el pueblo sepa como se están invirtiendo los fondos el ejecutivo sigue mencionando ARENA y el FMLN se han convertido en un punto de bloqueo de las decisiones que está tomando en este caso el gobierno decían ellos hay una unión entre esos dos partidos no no te digo una manera lo que pasa que a veces circunstancialmente coinciden algunos puntos y eso no significa que tú estés de la mano con otro partido político nosotros somos un partido que nos caracterizamos por nuestros principios objetivos y están bien definidos y sobre eso de marco legal que regula nuestras acciones como partido es que actuamos nosotros pero que en algún momento coincidamos con el otro partido político eso es normal obviamente somos oposición y en algún momento coincidís y vas a tener que trabajar de la mano pero no significa que esto sea una alianza o que sea un bloqueo lo dejo claro porque nosotros somos una oposición con una mentalidad objetiva de querer sacar adelante este país y prueba de eso está en que nosotros siempre cuando cuando analizamos y vemos que es necesario acompañar al ejecutivo lo hemos acompañado y obviamente la oposición el otro partido de oposición se han opuesto a todos mientras que nosotros si tú revisas todo el historial de que hemos aprobado lo ha aprobado ARENA pensando en que las cosas tienen que ser temas de país y no eleccionarios Julio hay un punto digamos importante en todo esto porque obviamente ustedes desde los curules de la asamblea legislativa tienen una visión de la relación con el ejecutivo y el debate que están sosteniendo en este caso con los funcionarios del gobierno con el equipo de trabajo del presidente y con el mismo presidente pero desde la calle el ciudadano de a pie tiene otra perspectiva que es totalmente distinta y eso quizás lo podemos ver y lo podemos analizar en lo que dicen los sondeos de opinión el presidente de la república el partido de nuevas ideas siguen con altos índices de popularidad mientras que partidos como ARENA como el FMLN obviamente se han venido a pique y están pues con niveles muy bajos de aceptación entre la ciudadanía e incluso de intención de voto y la pregunta es ustedes han analizado digamos el desgaste que produce ese debate estéril ante la opinión pública y la factura que puede pasar digamos esta situación de debate que no llevan a ningún lado y que obviamente solo se va en discusión y discusión y al final el ciudadano tiene la idea de que no se está haciendo nada desde órganos donde se deberían de tomar decisiones importantes y tiene la percepción de que la asamblea es un órgano que hasta cierto punto digamos se ha convertido en una instancia de mucho debate pero pocos resultados bueno comentarte Manuel que yo particularmente no veo que sea que nuestro accionar como fracción arena sea estéril por el contrario nosotros lo que le estamos garantizando al pueblo salvadoreño es que sus recursos sean bien invertidos que sus recursos que lo va a pagar que son préstamos que son recursos del pueblo porque no son del ejecutivo son recursos de todos nosotros que esos recursos sean bien invertidos que esos recursos no vayan a parar a manos de otras personas tal como se están que muchos muchos casos que se están dando en este momento hay una denuncia de más de ya 41 funcionarios que ha abusado de la forma como se han estado ejecutando las diferentes licitaciones eso es lo que nosotros estamos evitando y eso es lo que le quiero decir al pueblo salvadoreño que si eso para ellos es una discusión estéril voy a seguir siendo estéril pero no puedo dejar yo que el pueblo salvadoreño no conozca la verdadera realidad si aún así ellos persisten y quieren votar por alguien que los puede estar engañando pues que bueno que bueno pero mi deber hasta el 30 de abril es poderle decir la verdad al pueblo salvadoreño como es posible que a estas alturas al ministro de agricultura se le haya solicitado toda la información y no la haya querido extender y la corte lo declara rebelde porque a estas alturas no ha facilitado la información ese es un deber que nosotros tenemos de exigirlo y no podemos decir que por estar exigiendo el que las cosas se den que las cosas se cumplan vamos a estar en una discusión estéril yo no lo creo así más sin embargo la política es percepción y en este momento a lo mejor las personas están un poco un poco confundidas porque el desgaste en el que el presidente ha metido a los diferentes partidos políticos es terrible antes se criticaba de la polarización pero hoy se critica el miedo en el que le han infundido a la población esperaríamos que la población salvadoreña siempre ha sido inteligente siempre ha sido una población objetiva con una mentalidad ya diferente y esperaríamos que de acá en adelante puedan darse cuenta quien tiene la razón si son ellos que le mienten al pueblo salvadoreño o somos nosotros que lo único que estamos pidiendo es que se le dé la debida transparencia a los 3 mil millones que se le han aprobado deuda que la vamos a pagar todos los salvadoreños que la vamos a pagar hasta aquellas generaciones de aquí a 20 30 años y que nosotros es nuestro deber poderle aclarar a la población muy bien Julio vamos a hacer un espacio para comerciales vamos a hablar precisamente de los fondos el ejecutivo se queja de que 250 millones de dólares que fueron pues aprobados para que se negociaran luego fueron ratificados pero hasta ahora pues no se ha dado el paso el paso otro paso que es clave digamos para que esos fondos puedan estar a disposición que es la incorporación al presupuesto de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa regresamos enseguida somos Hechos AM mañana de martes aquí en Hechos AM conversamos con el diputado Julio Fabián su jefe de fracción del partido Arena y también miembro de la comisión política y de la comisión de reformas electorales y constitucionales Julio estábamos hablando del tema de los fondos y la pandemia decíamos 250 millones que fueron puestos a disposición por el Banco Interamericano de Desarrollo la asamblea autoriza a negociarlos lo ratifica pero todavía no hay un proceso de incorporación ¿cómo es este debate? digamos ¿qué es lo que está pasando con estos fondos? Mire Manuel nosotros siempre le dijimos al ejecutivo que nuestro objetivo es que se transparentaran todos los todos los recursos que se le estaban otorgando al Estado sobre todo todo porque después de 3-4 meses que han estado utilizando dichos recursos han habido muchos problemas en cuanto a las diferentes licitaciones que han sido públicas de que las cosas no se han hecho como deberían de ser y en ese sentido pues nosotros lo único que le hemos estado exigiendo al gobierno vuelvo a reiterar es la transparencia que sean que presenten el detalle de cómo se han estado gastando los fondos y cómo se van a gastar los siguientes fondos que se le han aprobado y que falta la incorporación como tú bien lo dijiste al presupuesto ordinario al presupuesto extraordinario lo que sucede Manuel es que con estos 250 millones obviamente nosotros en una primera instancia no estábamos de acuerdo que 55 millones fueran ser distribuidos por el ministerio de trabajo se llegó a un acuerdo que esos fondos se pudiesen incorporar al fondo de milenio porque en el presupuesto no se incorporó la contrapartida que son 70 millones que tenía que dar este gobierno para la fase 2 de Fomilenio que está trabajando en la zona de oriente obviamente eso fue un acuerdo y se llegó a que era necesario porque estábamos a punto de perder la inversión de los Estados Unidos versus por no tener los 70 millones de contrapartida se llegó a un acuerdo y nosotros estamos claros en esa situación pero existen otros fondos que ellos quieren ser los incorporados al 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 presupuesto extraordinario que son 40 millones del 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 ministerio de agricultura donde si es cierto llegó el señor ministro a explicar pero explicar términos a media cuando se le pregunta que 32 millones dice que van a ser para reactivar el agro y la ganadería y que obviamente esos fondos los va a tener que manejar quien se le pregunta quien va a manejar porque el ministerio no puede estar otorgando créditos dijo él que puede ser o es bandesal o es el banco de fomento que son las dos instituciones que son del estado pero para eso tiene que haber una ley una ley que de externe la forma como se van a otorgar esos préstamos y a quienes y cuánto es el monto máximo o mínimo que se les va a otorgar y nosotros previo a eso necesitamos que se dé todo porque porque los fondos ya están aprobados los fondos están en el BCR en el banco central de reserva si nosotros aprobamos por decirte así el día de hoy o mañana de manera inmediata esos fondos pasan a la cartera del ministerio de agricultura y si no esos 32 millones llegan y tú no tienes absolutamente nada que te garantice cómo lo va a distribuir y de qué forma y a quiénes se les va a dar obviamente nosotros no seríamos irresponsables en estar otorgando este dinero que al final no sabemos cómo se va a manejar esa es una pregunta ¿ustedes desconfían de Pablo Anlicker como administrador? es que desconfiamos de él y de otros más y en especial de él por el hecho de que la misma corte de cuenta hace 3 días o 4 días le declara rebelde al ministro por no presentar ninguna información de los fondos que ha administrado a esta fecha y la corte de cuenta que es el ente rector de la la controlería pública le ha solicitado información y hasta este día no se la ha proporcionado entonces viene la corte de cuenta nos informa y lo declara rebelde es más al declarar lo de oficio debería de actuar la fiscalía general de la república para ver qué es lo que ha pasado con todos esos fondos no puedes tú seguirle otorgando fondos a una a una persona que se niega a rendir cuentas eso no es posible la población debe de entender que nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de que su fondo su dinero sean bien administrados y esa es la razón fundamental cuando nosotros cuando se dice que va a mejorar la ganadería y le asisten un millón doscientos mil dólares con esto vamos a mejorar la ganadería en nuestro país falso nosotros podemos mejorar nuestra ganadería como bien se los plantee en el momento que cierren las fronteras y ya no dejen pasar el contrabando que tanto daño le hace entran más de ciento veinticinco mil botellas diarias a este país de contrabando de leche queso y esos lácteos vienen a perjudicar enormemente a nuestro ganadero cuando tú tenés nuestros ganaderos votando hasta la leche porque nadie hace las compras qué mejor hacer que en esta oportunidad el estado pudiese ayudarles a ellos para poder salir adelante y no solicitando como el mismo ministro solicita que se le dé la oportunidad de poder traer granos básicos para este país cuando todavía puedes tener proveedores salvadoreños que pudiesen en estos momentos difíciles venderle al estado cuando tú tienes todo ese tipo de contradicciones es bastante complicado poder seguirle otorgando mira 32 millones no 5 centavos y 32 millones que no sabemos cómo los van a manejar y es nuestro deber poderle decir a la población por favor abramos los ojos y que lo único que nosotros estamos pidiendo es transparencia no es que nosotros no se los queramos dar es más ¿por qué se hizo el esfuerzo? porque hay que decirlo Manuel mira que 8 días antes de que se venciera o 6 días antes de que se venciera el préstamo lo presentaron a la asamblea legislativa fue un día lunes y se vencí el día el siguiente lunes 8 días antes lo hemos aprobado nosotros y ellos tuvieron 5 meses y nos lo llevan a nosotros 6 días antes de que se venza y nosotros aún así lo aprobamos por una razón porque al analizar vimos que era un crédito completamente factible al 2.11% de interés con 5 años gracias y obviamente pues creo yo de que no vamos a encontrar como país en otra institución fondos con ese perfil entonces nosotros tuvimos claro y dijimos hay que aprobarlo y hagámoslo por el bien del país pero tampoco la distribución y la incorporación debe de ser correcta nosotros eso es lo único que le estamos pidiendo al gobierno que nos diga cómo va a gastar ese dinero y que nos diga cómo ha gastado el dinero anterior por ejemplo ahí tú tienes una cantidad de 30 millones para el hospital de El Salvador entonces nosotros lo que le decimos mire presidente o mire señor ministro díganos cómo va a distribuir estos 30 millones si van a contratar 2.127 personas que nos diga de cuánto es el salario cuántos médicos cuántas enfermeras cuántos promotores de salud cuántas motoristas lo que sea pero que se nos diga y se nos especifique porque están contratando personas y no han mandado la distribución de plazas y la creación de plazas que la creación de plazas por mandato constitucional le asiste a la asamblea legislativa entonces están pidiendo pero no dicen cómo van a gastar ese dinero por lo tanto nosotros es lo único que le estamos pidiendo a los diferentes funcionarios que nos expliquen que nos digan en la forma cómo dichos fondos van a ser distribuidos y obviamente al tener esa información nosotros estaríamos listos para poder otro trocarle los fondos que sean necesarios siempre y cuando sean debidamente justificados y explicar en qué se han invertido lo anterior hay un punto también que me gustaría que abordáramos Julio el tema de la situación de las alcaldías se ha dicho que las alcaldías tienen problemas económicos pero hace unos días el ministro de Hacienda daba declaraciones Alejandro Villalobos decía miren no hay dinero no podemos pagar el FODES no hay digamos no tenemos caja no se puede hacer una erogación de fondos es un tema completamente delicado yo creo que no solo las alcaldías al final este si la Hacienda Pública no su caja está vacía obviamente pues hay que analizarlo desde otro punto de vista y por qué está vacía porque el hecho de que también no le han permitido a las diferentes empresas poder aperturar tú te recuerdas que la primera fase se dio en junio y obviamente se tendría que haber dado la segunda fase a esta altura creo que estuviésemos llegando ya a la cuarta fase si un país donde no hay industria donde está paralizada completamente el aeropuerto los aeropuertos donde está paralizada las diferentes empresas que generan ingresos a este país donde tener diferentes instituciones que no están generando lo que debería de ser imposible poder seguir obteniendo recursos para el sostenimiento del Estado y en ese sentido es tan importante que se pueda dar de una manera ordenada tal como nosotros lo habíamos planteado en el decreto 661 la reapertura económica para que el Estado pueda comenzar a llevar sus fondos y que son los que se deben de utilizar en el presupuesto ordinario porque un presupuesto es la presunción de lo que tú vas a obtener durante todo el año y obviamente el mismo ministro dijo que a esta altura son 600 o 900 millones que se han perdido de recaudación entonces ¿cómo va a haber recaudación? si obviamente el empresario está parado no está produciendo absolutamente nada al no producir nada no puede pagar sus impuestos por lo tanto ahí es donde el gobierno tiene que ver la forma astuta de cómo poder ir reaperturando la economía de este país para que la hacienda pública la caja pública de la hacienda no se quede sin fondos y en ese sentido es el llamado que deberíamos de haber aprobado ese decreto que a estas alturas nos hubiese ya permitido poder estar en una fase de reapertura mucho mejor donde el país se pudiese estar recaudando sus fondos otro sector que está exigiendo que se les pague son los veteranos de guerra y el ministro de hacienda decía Alejandro Zelaya Villalobos decía que lo han convocado en la asamblea legislativa a la comisión de defensa y él decía ayer que tiene convocatoria para tres comisiones y decía pónganse de acuerdo primero entre ustedes porque lo que quieren es hacerme perder el tiempo decía él en una declaración que daba pues justamente ayer ¿qué piensan ustedes? yo creo que que en ningún momento se le está pretendiendo que él esté perdiendo el tiempo yo recuerdo al ministro anterior a Nelson Fuentes que una persona abierta al diálogo dispuesta a poder este llegar las veces que fueran necesarias y obviamente Nelson sabe que nunca llegó a perder el tiempo por el contrario fue una persona que tendió los puentes para poder este llegar y salir adelante era una de las personas que buscaba soluciones yo bien recuerdo que que en el 2018 le planteamos Nelson tenemos pendiente nosotros a los hermanos veteranos nuestros veteranos ya hay una ley de hace 3, 4 años que no no se les está no se les está cumpliendo y al final él el externo dice bueno déjenme 8 días para ver de dónde yo puedo incorporar esos fondos la fuente de financiamiento para los veteranos y fue así cuando él planteó y 8 días después llega y plantea y dice miren aquí hay unos fondos que son los fondos de del impuesto a la gasolina del impuesto de guerra que en aquel entonces se creó que son 20 centavos por galón y que se recaudan aproximadamente 52, 55 millones durante todo el año pues por algo podemos comenzar y fue así como esos fondos se trasladan al presupuesto ordinario exclusivamente para el pago de veteranos entonces no hubo necesidad de hacer ni préstamos ni nada por el estilo con la diferencia que eso solo alcanzaba para los 50 dólares que se inició dándole a los hermanos veteranos hoy en este año 2020 presupuesto 2020 cuál fue el problema este Manuel el problema está que a los veteranos no los incorporaron en el presupuesto general de la nación no hay fuente de financiamiento para ellos cuando que nosotros ya existía dicha fuente de los 52 millones más los fondos que se estaban de los grandes contribuyentes de las telefonías se reformó la ley para que pudiésemos nosotros financiar los bonos para los policías para los miembros de la fuerza armada y para los veteranos obviamente esos fondos habría que ver qué es lo que se han hecho por lo tanto el decir que nosotros estamos obstaculizando creo yo de que no es la forma más correcta de poderlo mencionar sino que por el contrario nosotros estamos abiertos a poderle dar continuidad sabemos que existen 95 mil 96 mil veteranos que hace cuatro meses no le dan su pensión de 100 dólares sabemos que las alcaldías ya van por el tercer mes que mes de junio mes de julio ya agosto está finalizando y no tienen los fondos FODES ellos de ahí pagan préstamos de ahí pagan salarios y obviamente están en una situación difícil esperaríamos nosotros de que a la mayor brevedad posible le pudiesen asignar al menos si no los dos meses pero por lo menos un mes para que las alcaldías puedan respirar porque no es un daño que le están haciendo al alcalde son los diferentes empleados que están ahí en las instituciones son los diferentes créditos que los empleados incluso tienen y que no pueden pagar al sistema financiero porque a ellos no se les ha cancelado y su retención no se les ha hecho son una gran de problemas que tienen los alcaldes cuando tienen préstamos para diferentes proyectos y que el banco no les está diciendo mire a mí no me han depositado los fondos FODES y por eso le voy a condonar dos o tres meses de impuesto al contrario le va perjudicando y después vienen los reparos para la corte de la corte de cuenta para con ellos por no haber pagado en tiempo y por haber erogado más fondos para concluir el préstamo Julio para el 21 de agosto hay una situación importante en la asamblea legislativa y es la interpelación contra el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy ¿cuál es la posición de arena sobre este procedimiento en contra del ministro de la defensa actual? Mira nosotros estamos claro Manuel que de alguna manera el señor ministro atropelló a un órgano de estado y obviamente pues este estamos claros y creo yo que cualquier ciudadano puede haberse dado cuenta lo que sucedió ese día esa militarización que él hizo de manera exagerada yo tengo unos amigos que son miembros de la fuerza armada y policías y me dicen que el desplazamiento fue grandísimo concentraron militares de todo el país miembros de la corporación policial de todo el país también generaron como dos o tres anillos de seguridad y cada anillo de seguridad había aproximadamente más de mil miembros costudiando desde el metro centro hasta llegar allá por la tendona y el segundo anillo más cercano y un tercer anillo obviamente un desplazamiento de esa naturaleza no te genera ninguna ninguna buena vibra y después cuando tú ves que militarizan lo que es nuestro lugar de trabajo que es el salón azul donde habían más de 100 miembros del ejército creemos que nosotros se violaron principios constitucionales él tendrá que explicar y dar las razones pero nosotros en este momento quiero decirte que se está valorando porque existe una comisión especial y la comisión especial se reunió el día de ayer y la comisión especial va a comenzar a hacer diferentes análisis a llamar a diferentes funcionarios para que puedan explicar qué es lo que sucedió ese día y dentro de eso creería yo que la misma comisión el acuerdo que ha llegado es que hoy este día que tenemos comisión política pudiese ser de que la comisión pida más tiempo de poder hacer las investigaciones necesarias y obviamente puede ser de que se dé no se dé el viernes sino que más adelante porque lo que se quiere es hacer algo algo que venga a demostrar que si las cosas no fueron así qué bueno pero si fueron pues que existan el grado de responsabilidad que se debe de dar y en este sentido la comisión especial se ha comenzado a trabajar por los mismos problemas de la pandemia no se había activado pero el día de ayer el presidente de dicha comisión convocó solicitaron información mucha información valiosa que le llegó y creo que ellos van a comenzar a analizarla y tienen reunión la próxima semana y obviamente hoy tenemos comisión política y esperaríamos nosotros que se tome la determinación si se le da el tiempo necesario a la comisión especial o se hace la interpelación para el próximo viernes pero son temas que hoy en la tarde probablemente se pueda deliberar y tomar la mejor decisión pero existen posibilidades entonces que se postergue ya no sería el 21 de agosto es decir el viernes sino para una fecha una fecha que ustedes van a definir me imagino yo creería que sí yo creería que sí porque en lo particular yo veo bien oportuno y necesario que la comisión pueda enriquecerse de algunos de algunos insumos de los problemas que se pudieron haber dado ese día para poder tener elementos de juicio porque a lo mejor pudiésemos nosotros estar equivocados diciendo de que las cosas se dieron tal como nosotros así lo estamos imaginando pero cuando tú tienes ya la información requerida pues puedes tomar la mejor decisión y en ese sentido nosotros estaríamos por darle la oportunidad a la comisión que se ha conformado que investigue y que después que dé el informe valorar en qué momento se puede hacer o no la interpelación del señor ministro otro aspecto que está en la agenda legislativa la elección de magistrados de la corte de cuentas el 27 de agosto vence el periodo de los actuales magistrados que dicho sea de paso fue declarado inconstitucional su elección como ven ustedes este proceso se van a decantar ustedes por una reelección buscarían que llegue nueva gente a la corte de cuentas de la república pues en este día siempre volviendo a la comisión política uno de los puntos que va es ya ir reduciendo la lista de los de los aspirantes de las personas que están aspirando a ser presidente o magistrado de la corte de cuenta ya estamos nosotros trabajando en eso este día en la comisión a las 3 de la tarde cada partido político va a presentar ya sus propuestas aún aún más reducidas para ir nosotros viendo aquellas personas que tengan más capacidad que tengan idoneidad y más que capacidad de idoneidad nosotros estamos por una corte de cuenta con una visión completamente diferente objetiva ya no una corte de cuenta que venga de estar encajonada donde tenemos nosotros un sistema un sistema completamente defasado creemos que ya así como se ha modernizado incluso la corte suprema de justicia los diferentes tribunales la corte de cuenta debería de modernizarse de igual o mucho más poder nosotros verificar los diferentes procesos en línea ya no tener que estar yendo a verlos de manera escrita ya o sea hay cosas que ya no se deben de dar por lo tanto yo esperaría que los nuevos funcionarios tengan una visión completamente diferente objetiva con el único propósito de tener la información en el momento justo porque te voy a poner un ejemplo si la corte de cuenta estuviera modernizada no tuviese necesidad de estar llamando al ministro que presente la información porque si él estuviera en línea de manera directa tal como el ministerio de hacienda hace con los diferentes empresarios no tuviese necesidad la presidió los magistrados de estarle solicitando la información pero lo tiene que hacer porque a estas alturas el proceso ya es bastante no quiero decir malas palabras pero creo yo que es un proceso que ya se quedó bastante rezagado entonces tenemos que incluso aprobar una nueva ley que le venga a dar una nueva un nuevo rostro a la corte de cuenta para poder nosotros tener la información en el momento oportuno nuevos funcionarios nuevos rostros eso significa arena no está de acuerdo con una reelección no 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 este nuevo nuevo un nuevo rostro en la parte administrativa en la forma como se debe de conducir la corte de cuenta muy bien a lo mejor algunos de los de los actuales tienen alguna visión ya diferente entonces yo creo que eso puede puede abonar mucho más pero si yo en lo particular me gustaría ver una corte funcionarios que tengan que traten de salir de donde están porque yo siempre he dicho tenemos que dar ese paso de separar la parte administrativa con la parte jurisdiccional no puede seguir Manuel teniendo funcionarios que sean jueces y parte en una institución tan importante como esa Julio pero en el caso de la corte de cuentas la pregunta es la asamblea legislativa asume su cuota de responsabilidad por el daño que se le ha hecho a esa institución porque para nadie es un secreto que la corte de cuentas de la república ha sido un cuoto para partidos políticos ha sido digamos cómplice en muchas situaciones ha sido pasiva en el manejo de muchas situaciones que han rayado en la corrupción y que hasta cierto punto todo esto ha sido bajo la anuencia de la asamblea legislativa porque es la asamblea la que ha hecho la elección de quienes han estado manejando esa institución que es la contralora del estado entonces la situación creo yo que mucha de la responsabilidad de la obsolescencia de la corte de la corte de cuentas de la república es producto del mismo trabajo legislativo es de recordar que no solo una sino en varias ocasiones se les pidió que hicieran nuevas elecciones por las fallas que se habían cometido a la hora de poner a gente que iba a dirigir la corte de cuentas completamente de acuerdo contigo y precisamente por eso este es tu servidor hace 6 años yo incluso presenté una reforma constitucional para que ya los funcionarios de la corte de cuentas no se elijan por 43 votos porque ahí es donde a veces opera el problema porque cuando tú eliges funcionarios con las dos terceras partes con 56 votos es más difícil que tú te puedas poner de acuerdo con un partido político pero cuando tú eliges a funcionarios con 43 votos entonces ahí es donde se permite a veces hacer acuerdos políticos que no vienen a beneficiar en nada a una institución como es la corte de cuentas y en ese sentido yo propuse que se pudiese reformar y esperaría que antes de que esta legislatura termine poder nosotros ratificar y que la próxima elección de estos funcionarios ya no sea por 43 grados perdón por 43 votos que sea por 56 votos y podamos nosotros así como le hemos brindado funcionarios a otras instituciones de segundo grado le podamos dar esos funcionarios que la corte de cuentas requiere con una visión más objetiva por el bien del pueblo salvadoreño así es que comparto cuando tú decís lo que en alguna medida la corte de cuentas ha sido vulnerada a través de algunos partidos políticos y que eso no ha permitido de alguna forma que las cosas sean lleven el objetivo primordial que es combatir la corrupción muy bien julio le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes martes 18 de agosto de 2020 sabemos que estamos pendientes también de lo que está ocurriendo en la asamblea legislativa y nosotros estamos dándole seguimiento a todo lo que ustedes están haciendo ahí gracias por estar aquí no gracias a ti Manuel por la oportunidad que me da de poder explicarle al pueblo salvadoreño y obviamente siempre comprometido con la transparencia que es lo que nosotros queremos así que muchas gracias a ti y al pueblo salvadoreño que tenga buen día vamos nosotros a una pausa cuando regresemos vamos a tener más de noticiero hechos los reportes del tráfico y también otros temas que usted debe saber el manejo de la pandemia sabemos que ha temblado en Guatemala un temblor de 5.6 grados en la escala de Richter eso lo están reportando diferentes agencias internacionales Honduras mientras tanto está llegando a más de 1500 muertos ya producto de la COVID-19 toda esta información aquí en noticiero hechos AM regresamos a más de 1500 muertos ¡Suscríbete al canal!